Ay, perdona si te causo dolor Ay, perdona si te digo adiós ¿Y cómo decirle que te amo? ¿Y cómo decirle que te amo? Si me preocupas Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Ay, soy honesto con él contigo Ay, soy honesto con él